Pensamientos cristianos. Alza tus ojos por A. B. Simpson. Salmos 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pensemos por un momento en la bendición de la fe. Nuestra propia pequeñez y el ser como nada a veces se convierte en una atadura. Somos tan pequeños a nuestros propios ojos que no nos atrevemos a reclamar las poderosas promesas de Dios. Decimos cosas como, si yo estuviera seguro de estar en la voluntad de Dios, podría confiar. Esto es algo que está mal. El ser conscientes de nosotros mismos es una gran barrera para la fe. Pon tus ojos sobre Él, y solamente sobre Él. No sobre tu fe, sino sobre el autor de tu fe. No sólo con una mirada de soslayo, sino con una mirada prolongada y persistente, con un verdadero corazón y fijación de propósito, que no conozca desmayo, que no parlamente con el enemigo ni tenga una sombra de temor. Cuando te vuelves temeroso, casi seguro fracasarás. Los viajeros que han cruzado los Alpes saben cuán peligrosos son los pasos de esas montañas, lo estrecho que es el terreno para poner los pies, y lo profundos que son los rocosos abismos. Saben lo necesario que es mirar hacia arriba continuamente para tener seguridad. Una sola mirada hacia abajo, hacia las mareantes profundidades, puede ser fatal. Así pues, si queremos coronar las cimas altas de la fe, debemos mirar hacia arriba. Aparta tus ojos de ti mismo, de las circunstancias que te rodean, de los medios de los dones, y vuelve los ojos al gran dador. Traducido de un texto por A.B. Simpson. Que el Señor les bendiga.